Así soy yo Un manantial de fantasía y ternura Que se perdió entre tu cuerpo que robó mi cordura Así soy yo, una canción enamorada Así soy yo, tu grande amor Así soy yo, como la luna enamorada de la espuma Que se escapó entre el azul en una noche de lluvia Así soy yo, la que se pierde al ver tus ojos de estrella Entre tu piel, igual a la luz de tu sonrisa perfecta Así soy yo, como la luna enamorada de la espuma Que se escapó entre el azul en una noche de lluvia Así soy yo, la que se pierde al ver tus ojos de estrella Entre tu piel, igual a la luz de tu sonrisa perfecta Así soy yo, como la nube que se ve allá en el cielo Pensando en ti, imaginándome vencida en tus besos Así soy yo, un corazón que se extravía en tu futuro Y náufragó en el remanso de tu alma tan dura Así soy yo, una canción enamorada Así soy yo, tu grande amor Así soy yo, como la luna enamorada de la espuma Que se escapó entre el azul en una noche de lluvia Así soy yo, la que se pierde al ver tus ojos de estrella Entre tu piel, igual a la luz de tu sonrisa perfecta Así soy yo, así soy yo, la que se pierde al ver tus ojos de estrella Entre tu piel, igual a la luz de tu sonrisa perfecta Así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo Así soy yo Gracias.